Es que, Pablo, no seas así, los quieres agarrar todos desvelados a los vatos o que, wey? No, wey, es que es la hora, es la hora, me despierto, wey No, te digo, la neta, te digo, una vez yo siempre he levantado a esa hora a jugar, wey, y te voy a decir la neta, sabes que hay mucho japonés, wey, chino, o no sé que sea, pero hay mucho... Como en FIFA, wey, si quieres jugar FIFA contra gente buena, tienes que jugar como a las 4 de la mañana Si, wey, si Para que juegues contra los ingleses Si, wey, es cierto Bueno, nadie salió, te ponemos a jugar un... Dale, voy a jugar un, un este... un solo Solos, solos Voy a jugar un solo mientras, para que me maten como si en inglés es padre, porque no escucho nada El control no corre, wey El control no corre, wey Me sabí para que son los mismos que trae el... el Roma, pero no sé que a mi no me da función Igual que el Roma ¿Dónde huestlaron esos, esos, ah, Sonic? Mmm... Si me acude a ver en el dequeo, porque nos trajo dos weyes ahí, pero... El pinche control no funciona, wey Traigo agruras Ya tengo 141 wins Claro que Qué banda, wey Yo tengo... Ey, yo no había ganado por fin, bro Ya sé, wey Tenía chingos ¿Cuántos? 51 Si, tienes mosquillo, wey Eres el único que me falta de alcanzar No, el Samus, wey El Samus está poderoso Samus tiene más, wey Si, wey, Samus tiene más power Si Para la madre Tiene que tener más, wey Tiene que tener más, wey Cayó aquí un... ah, cayó uno en la torre Me va a chingar, fuck Si, ya ¿Dónde está, wey? Vamos al revés Vecinos Oh, no, 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 Roma Chíquate ese Vente, Junior Vente todo derecho A su izquierda va a ser un vato tirado Mira, va por ti, Junior Va por ti No, lo va a revivir, Junior Aquí Vente a tu izquierda Ahí está el vato Ahí está el vato Buena, wey A tu izquierda hay otro, no? Espérate, no me mates a mí, ve, wey Eh, levántame uno Shhh, cállense, cállense Es que está intenso acá, wey Sí, pero tengo que tenía aquí Mira Oh, dios No puedo correr, no puedo correr Muchacholo Maldito control ¿Qué pasó, güey? Cholo, ¿por qué nada más cargas el control mientras juegas? Cargué, porque no tengo el alambre tan largo, wey Ah Es como el play exact, ahora que te llegaba a la tele Oh, wey, se me acabaron las balas, wey El hecho de que estoy cagando el control Que también quiere cargar el audífono Los tocho Los tocho Que me desconecté, que me cargaron Deja algo para los perros, cabrón Tengo los huecitos Tengo tres controles, wey Tengo tres controles Ninguno tiene pibes Qué mucho, chaval, wey Hay a quien culpas, chaval El gobierno A mi, a mi niño Tengo tres controles Tengo tres controles Tengo tres controles, wey No los carga Yo te lo relleno por eso Cárgalo Si vas a jugar, cárgalo un control Que te cuesta Un control, cárgalo Un control, cárgalo Y luego el que, ese que tengo, el que es de él No, 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 no corre Por eso cuando yo quiera el nitear hace rato No puedo el nitear porque no puedo agarrar al aire Wey Un lugar así está imposible Hay que, hay que limpiar los controles, wey Sí, ya sé Hay que decir a samurai, wey No, no sé, wey La puede, la puede desarmar, wey ¿Desarmas el control, wey? Sí, wey Deja algo a los pobres, wey Este vato, wey No mames, wey No, wey, no, no Contigo es imposible lukear, wey No necesito El vato ni dice nada, calladito, wey Se cuenta la sniper, wey Que vean Ya lo vi, el vato ¿Dónde están los pobres? Sí ¿Me agarraste una kill o no? Eso es como los chicos, eso es lo que los chicos juegan Este Ya agarraste un kill Está, estaba buscando un vato, wey No me ha encontrado el, wey Aquí está, bajé en hijack Ya agarraste Pele, que ha encontrado el, wey Ya agarraste Que ha encontrado el, wey Que ha encontrado el, wey Ah, me mataron. Me mataron. Oh no, qué basura, güey. Güey, pues no me mataron. Se me acabaron las balas. Me había cargado la MAUG. Como que ya no está igual de fuerte. Como que la MAUG ya no está igual de fuerte, güey. Sí, como que la cambiaron. Sí, güey, porque antes no creo que era un kill. Es dos shots. Sí, es dos shots. Ahora es dos shots. Eh... Y esta es la mejor shot. Ahora ya es la... La semi-automática, esa es la muy buena. La rampage... No, la rampage no, la otra. ¿Cómo se llama? La G. Sí, esa es la buena. Vale. ¿Qué pasó? ¿Aquí no te arduin? ¿No ha habido guerra? No. No. No, no. No, no. No, no. No. Sigue regañando a... a Roma, wey. Si quieres escuchar que dice Paolo. .95, wey. Tú tienes .40, wey. Tú no me puedes ni mirar a mí, wey. Hey, eso sí, Rama, te pasaste de lanza, wey. ¿A ver qué?ver qué, ver qué, ¿qué? ¿комquieres tuошadows? Tengo .5k games, bro. .年 iba . . . . Tres mil quinientos ciclos, ¿no? Pero, pues, no cojo Alcatraz, güey, ojo Alcatraz no siempre ha existido, güey Eh, a ver, vas aquí, güey, mira Bájate, güey, trata de tirarles, güey, los aquí andan, míralos Se va a subir al carro el puto ¡Pum! ¡Pum! ¡Uh! ¡Dale aquí, güey! ¡Arra vez! ¡Mene! ¡Bare, ven, güey! ¡Pinche madre, güey! ¡Pinche, madre, güey! ¡Pinche, Bear, güey! ¡Echa a sacar 100 kilos, vas a ver! ¿Qué pasa? Ya, ¡of course! ¡Of course, you're dead, güey! ¡Ahí otro! ¡Oh, bear, no mames! ¡No te lajas, Bear! Eres lo máximo Eres lo máximo Wow, como me atropello Atropello de un nivel así de bajadas, no, no para el carro Te voy a traer un level 3 Ya perdieron? Eres lo máximo Y no, queda Junior vivo Ah, ya para el Junior Le da a encararte wey, con ese bato wey No puede quedarse vivo wey Pinche Roma te hicieron mierda tu chaleco wey Ese era el mio? Ese era el mio? Si, ese me lo hicieron mierda En cargo Vea por ese bato wey Eres cobarde Vean todas las mochilas wey Vean todas las mochilas Es lo que están haciendo esos vatos wey Eh, creo que era uno solo wey Ya no queda, ya no queda uno solo Ya no vayas Wow, así pierden unas granadas wey Ey A huevo Ahorita que nos quedan, no se lo espero wey No, no se lo quiero No, no se lo espero wey Pero ahora sí No, eso está muy tosca wey No, eso está muy tosca wey Sí wey, no corre tanto wey Que ya he cagadita Y lo tormento wey en 5 segundos Hijo de su puta madre wey Debajo, debajo, debajo Debajo, debajo Uy, cabrón Uy, todo derecho Ella es cagadita Díselo, rom Oye, todavía quiero un modo noche ¿Un modo noche? En este No A ver, ahí voy Ahí me voy a venir con ustedes Pero el chile me van a tener que decir Que pedo porque Cuando hablan, no escucho nada Entonces Porque sus voces Están más fuertes que el audio Están más fuertes que el audio ¿Sabes qué? Esa es Oh my god, I need your fucking monster Do you fucking kill me? Oh my god ¿Qué es la verdad? ¿Eso es la verdad? A la madre, tengo bien alto ¿Ahí? 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 ¿Escuchas bien? Sí, güey ¿Para hablen? ¡Ey! Dijo, hablen, no grites Se pasan con el... Con el de... ¿Eso es romba? ¡Oh my god! Sí, 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 sí Toxicando el cien, Roma ¡Suele bien! Está hirviendo, güey ¡Se tosicin! Sí, tenemos que hacernos camisas Ajustar audio, güey Ajustar audio ¿Dónde? ¿Habla? ¿Habla? ¿Ya escuchan? ¿Habla, Roma? Cementerio? Cementerio Cementerio Ya voy a jugar enserio Ya no estoy acostado Eh wey Yo estoy jugando con mar wey, estoy acostado wey Tu donde tiras la tele wey hacia arriba viendo pa'l techo que es Wey quien fue el que dijo de que ahora ya va a jugar chido wey Ya no va a jugar chido wey Me va a costar Yo de que ah wey Pero en realidad es el mismo nivel wey Wey que pero me movieron este pedo No llegue wey No llegue wey Aquí hay uno wey Aquí hay dos hay dos hay dos Con nosotros conmigo En mi bro I need a gun bro No en mi I'm running to them ¿Quien está conmigo aquí? ¿Están persiguiendo paulo? No, like Estoy persiguiendo ellos Ok, I have a gun Oh, you have a gun too? Where they at? You have to keep running Ah, no mames wey ¿Por qué me mato este vato? Yo le estoy disparando a los vatos que le estoy disparando a ustedes No, wey No, wey No, wey Es que tenemos que estar juntos wey Si, wey Andan como dos equipos ahí wey Ya, baje a uno Baje a dos casi wey Pero pues, ya lo van a regredir No tengo balas y no tengo vidas On me, Junior, on me No dejen que agarren armas wey Los vatos Oh, what the fuck Nooo Allá Uh, como estoy vivo Eh, wey, pinche mono me va a matar wey El Junior se quedó afuera wey El Junior se lo va a matar wey Ya, wey, salte wey, mata a uno wey Mátales a uno wey, por favor O sea, en vez de que hiciéramos lasaña otra vez wey No wey Si era posible wey Senata que se fue nuestro mejor jugador wey Voy a, voy a lootear Cuando maten al vato wey ¿Dónde está tu mochila por no? Derecho, derecho Pero, like, I don't have anything I just had a, I just had a A swordfish y ya me la agarraron Yo tenía una cordai de oro wey Me ganó el vato wey Que es esa Sábado No mame ¿Qué te vieron? No creo Oye Victor y wood Oye Derecho Yo en todos los cards wey siempre he tenido good kill deaths wey gacho wey Eba toco en la pistolita wey De dos disparos wey Cual la scorpion? la de scorpion? No no la pistolita de tres tiros wey como la diamond Cuantos juegos tienes Polo? Tengo 629 juegos 129 Yo tengo No Estoy perdido No 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 tengo eso Tengo 820 820 juegos Y 874 Kills tengo un KD de 1.15 Si wey Si wey No 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 ¿Qué es un bot? No fallas, no fallas Ah, ok, ok Como el que... con el que perdió este vato El... Doctor Strange, ¿cómo se llama ese vato? Yo a... Si, güey, todos hay que caer juntillos por aquí No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Vieron alguien? ¿Vieron alguien? Aquí, Junior Uh, traigo Brawler ¿Vieron alguien? Si, hay... hay gente, hay gente Un perro chaviza No, no hay gente, ¿qué pedo? Imagina cosas Eh, güey, hay que matar al mono rápido, güey ¿Cómo te va tirándole, perro? No, ahí hagan ustedes el jale Uh, casi me matas, Junior ¿Te pasaste el lanza? Oh, my bad ¿Quién está? Eh, güey, está ahí, está ahí Eh, güey, está ahí, está ahí Venga, lo va a morir ese vato, güey ¿Dónde está, güey? Acá, acá, acá Ah, casi me mató Eh, güey, dejen algo, perro Te pasaron de rosca, güey Eh, Roma, hasta la chingada, güey Deja algo, culero Mira, güey, para nada, mira, güey Ahora me un pinche trauma, güey No, hombre, ni madre Güey, no dejaron nada ustedes Eh, güey, no mames, güey, siempre Ni un trauma, ni arma, ni chaleco, güey Yo tampoco Se la bañen, güey, se la bañen, güey Ah, hombre, no respetan ustedes Eh, güey, siempre nos compartimos todo, güey, ahora ya tienen una pinche arma Mira, güey, yo nada más agarre una arma y un level 3, güey, ya Nada más No, no me vengan nada Yo agarre una pinche AK-47 que estaba aquí, alguien la tiró, güey Fue Roma Porque yo no tiré nada, porque no alcancé nada, güey Yo agarre una AK-47 Uy, como no me alcanzan nada, pues no tiro nada, o que Que alguien está mintiendo, güey Estamos acá No, vamos a jugar Eh, güey Me prepare que dar un tramo, yo no creo, como manejaste, güey Oh! Ach! Aquí tengo uno, güey Que vato Tengo cuatro, en realidad AAELBATO Pásate uno No, no te creas wey Tengo 5 Ahí quiere esta Uy cual No traigo mochila Motherfuck ¿Ves a Walmart wey? A Walmart wey Aguama Aguama El vato wey Que suena asi wey Ah que una mochila Me encanta la mochila Que vienes pa'ca Roma ya te echaré con 3 No es pa'ya wey Alguien esta luceado wey No estas diciendo donde irme wey Que pedo con ustedes no avisan Vente pa'lo Ah wey Que fuego Eh alguien aventó un sensor Alguien aventó un sensor Vamonos Alguien aventó un sensor wey Alguien aventó un sensor wey Alguien aventó un sensor wey Si wey si 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 Ah ok Oh i see them paolo 316 I don't see them dude I think the rock is like Yeah Where are they wey No 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 te bajes paolo vamonos Ah ok Porque son no se si son 4 Uh No no cholo wey Bueno bájate paolo bájate 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 No lo voy a distraer Vente Roma Acá están vente 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 Aquí está aquí está aquí está Están adentro wey Baja uno ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Acá hay otro acá hay otro T645 Por acá por acá Acá anda no adentro wey Ech Esta muerto Ey wey El vato me tiró con SDM Ahí cuando quieran Yh 층 No mames me chingo yo con el산 Y el con el ugger wey Carpe Bueno Hállate Hállate De reversa, de reversa Eh, Roma, ya tienes como veinte Veinte, ¿qué? Aquí tengo un trauma, güey Traumas, el vato Se pasa el lanza, güey Acaba de agarrar Acaba de agarrar uno, güey Pásate uno, güey Te pasas, güey, yo lo vi Agarró dos, tres, güey Lo traigo, lo traigo Este Pablo, este Pablo es chismoso, güey Lo traigo Y yo le iba a quitar a traído, güey Me lo he dejado, güey Te pasas, güey Ya veo por qué te hice Lascar, Junior, güey, te pasas Es super mega Si me dejan, si me dejan Vamos, ¿qué? Y, güey, vamos a buscar pelea No, güey, pero aquí tengo lo que está chismoso No, güey, pero aquí tengo lo que está chismoso Y la chismosa, pa ¿Y la chismosa, pa? ¿Qué sale o no? ¿Vuelta a visa? A ver, dale, 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 dale Siento, por favor, güey El peso, el peso, señor Dale, dale Uno, ¿por qué no? Te voy a atropellar a un vato de reversa, güey Qué vergüenza, pues, va A ver este pinche monstruote, sí, güey Es ese que está looteando Ahí, aquí, este, este 8, güey Ay, uy, casi me caigo Pongas el cinto Ahí ya está looteado, güey Eh, güey, estas están looteadas Sí, están looteadas, güey No sé, güey Sí, sí, sí Yo vi puertas abiertas Sí, sí, hay puertas abiertas, puertas abiertas ¿Qué? ¿Para dónde nos vamos? Ah, ya está disparando, güey ¿Dónde? No, güey ¿Ya me vieron, güey? Ah, están aquí en las casas, güey Ya lo vi, ya lo vi ¿Ves atropellarlos, güey? Están aquí en esta, güey En esta chingona, güey, en esta chingona están, Pablo Ten cuidado, güey, déjate un poquito No, están separados, están separados, están separados, güey En la chingona hay dos, güey, acabo de verlos Uno en el látigo y uno en el segundo piso Ahí está afuera, ahí está la piedra Tejano, 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 contigo, Tejano, contigo Va contigo, güey, va contigo, ahí están Están contigo, va contigo ¿Dónde mero? ¿Dónde mero, Cholo? Ahí está, ahí está Tejano, ahí está Tejano Se tiró para afuera, Pablo Se volvió a meter por abajo, güey Vente, salte, Pablo, para poderte ver, güey Para poder ver, subíte el techo, Pablo Vente, güey, vente Tejano, atrás de ti Tejano, atrás de ti, güey Tejano, atrás de ti, güey, en la izquierda Y en la izquierda No, güey No, güey ¿Dónde están, güey? Allí, ahí está, a la derecha, ahí está, güey Por ahí está, por ahí está No, ya lo maté, ya lo maté Pablo, por aquí no hubo uno en esta casa, güey Pero espérate Te digo dónde está, güey, aquí No, güey, por eso yo te estaba diciendo dónde De qué lado, güey, derecha, izquierda Es izquierda, güey Son dos Puso, puso un sensor Va por uno, por ti uno, tú, Junior Ah, me está dando, me está dando No sé a dónde Dejano, no, por ese lado Era otro crew, güey Pusieron sensor, güey Que te quedabas ahí, güey Voy con Junior, palo, vente No, güey Lo hice stun, güey Se vinieron dos conmigo, güey Tres, güey Están adentro de la casa, Rom Están adentro de la casa Ojalá Tres, güey Tres, tú Tres, tú Tres, tú Tres, tú Tres, tú ¿Con quién has peleado en tu pueblo? Me está dando a mi coste, güey Porque ellos me está llegando con otro vato Ahí está, me va Mátalo, 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 mátalo Está bien, maté uno Sí, güey, eran otros, eran dos, dos, cuatro, güey Está tu cara arriba de ti, güey Sí, güey Eh, güey, por favor, hagan algo Yo no, maté a uno, ¿no? Me voy a ir yo, güey Aquí también A ver, güey Esto va a ser mi último Con el control aquí no puedo cuidar Último, perros De la última voy, eh Gracias Gracias. 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 ¿Para despedir? ¿Dónde vamos? Roja, roja. Muy tarde. Vejas por la roja porque no muere nadie. No man left behind. Van tres vatos atrás de ustedes. Estan cayendo partes, uuuuh, es súper bueno. Se fueron a, se fueron a fire in range ¿Dónde cayó Roma, güey? Donde no hay nada, güey Voy al Azul, yo, güey Se revetó al lado, güey No sé si hay vatos ¿Vamos a ponerte el silencio? Dale, tecano, yo estoy aquí Déjame las balas, güey, déjame las balas Necesito las balas Nueve Nueve Sí Gracias Ah, para otro lado, ¿qué cholo? ¿No hay una mira ahí? ¿Una mira? Yo vi una por ahí, no, güey Una mira de... Un tres Ya saquearon la Azul, ¿verdad? Ya, güey Sí, güey, típico Ni vayas No se pregunta, Pablo No, ni vengas para acá, güey, vete derecho, vete hasta allá, hasta... No te queremos, güey Dale hasta el lado hasta el casa, güey Si es que tienes suerte, güey, ya alcanzas, güey Bueno, ustedes por delante, porque no tengo chaleco, güey Espero volver al lado, güey, así que... No menos estás looteado Güey, dejaron una hacha, ¿cómo dejaron una hacha, güey? Pues que sabía que venías, güey, para dejarte algo, güey, perdido, güey Y dejaron una rampa, güey, que pedo con sus vidas Que pinche pedo Una pinche mira tres no encuentro, ah, mira cuatro Quieren ir a la granja blanca, güey, tirarle los de range Desde que llegan ellos ahí Te... ¿Granjas blancas? Y la granja blanca, vamos Shhh ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. Cochila wey Aquí hay uno Un que wey Un chaleco Un chaleco wey Si no estamos fuera del círculo hay que irnos wey Bueno vamos a la coja o que? Si Ahí nos van a matar No no creo wey Vamos a que nos matamos primero wey Vamos a probar el chame Yo estoy en zona De guerra Si pero los vatos de de Firing van eh digo si van a ir a la roja wey Si wey Por eso Por eso wey pero lo vamos a agarrar cuando Hay alguien que quiere cambiarme una una Tengo una can una Una que chulo Que tiene balas extras 7-6-2 Mmm Yo las van usando wey ¿Quieres una KN? Yo no wey Por ahí deja una ICR wey Arriba? No ah no la dejé en la otra No, no está aquí Y la veo una camioneta wey Yendo hacia la train station Ya la cambiaste? Ya Ah Tez, dame las balas de la KN porfa Uy, que es la derecha? Allá arriba wey en las casas aquellas hay vergasos ¿Vamos o que? No 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 Vamos a esperar los de Firing wey Nos van a hacer sandwich wey Nos van a hacer sandwich 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 No pasaría nada mas a ver Como no están mapeando a alguien Solo muata 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 Ahí está Aquí estoy viendo Ve tengo la mira 4 wey Mira wey, luego dice que por que no lo apoyamos Y que por que no lo hacemos segunda Wey Y se va hasta allá el vato Ahí está el vato Uy, también se van a hacer wey Venga acá wey, ya vente wey Venga acá wey, ya vente wey Hay chingo de mochilas wey Ah, ha tirado el mesh wey Son dos vatos nomás wey Hay chingo de mochilas wey Se chingaron un equipo de los dos Ahora pues vamos pues ¿Vamos o que? Ahí te está llegando una camioneta Chol, Roma Oh Hay una camioneta ahí wey Vente, vente, vente a mi wey Vente a mi wey Vente a mi Y yo te, yo te hago segunda acá Con el, con el Hawk Hay mesh men acá Hay mesh men acá Es que hay mesh men Y también regadillas por ahí Hay mesh men Hace un paso de lanza No avisan No wey Con tal vato rom O te va a lootear En esa casa ahí Mira no está looteando Mira no está looteando Mira no está looteándome Le falta un tiro, le falta un tiro wey Ay wey, justo para dar la vuelta wey Porque todos me tiran bien rápido No mames con que me tiro wey Buena Ya estoy wey eh Es el último wey ese vato Es el último wey Es el último wey Mira, tirale ese Pues yo nada más vi dos wey Pues yo nada más vi dos wey Es que los que llegaron a otro Yo creo que eran los otros dos wey Paranoia wey Paranoia wey Pues yo no estaba haciendo nada wey No 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 Do Gracias.